de la salida de Absalón Vázquez de la dirección de la campaña electoral del presidente candidato Alberto Fujimori. Escuchemos. ¿Qué tal? Hace pocos días el candidato a la segunda vicepresidencia por Perú 2000, Francisco Tudela, anunció que el ingeniero Absalón Vázquez ya no iba a estar a la cabeza de la campaña electoral, sino que se ocuparía de otras labores importantes de organización. Este hecho, que puede pasar desapercibido, puede ser leído, sin embargo, desde dos ángulos, por lo menos. El primero es el que acepta la explicación de Francisco Tudela. La candidatura oficialista requiere de una maquinaria electoral que apoye una campaña que en su segunda vuelta será más dura. Y además, el presidente ya no podrá dejar de ser candidato, como sucedió a lo largo de gran parte de la campaña en primera vuelta. Serán por lo menos seis semanas en donde el soporte, medios de comunicación controlados, será insuficiente. Allí la pericia de Absalón Vázquez es fundamental. Su pasado aprista lo ha formado y forjado en la organización partidaria. Nadie más que él y otro de sus compañeros, como el caso de Alberto Quitasono, pueden, en los círculos cercanos del poder, cumplir una tarea con la experiencia de los antiguos militantes de la avenida Alfonso Ugarte. Pero la otra lectura sería que en realidad la salida de Absalón Vázquez es la consecuencia de los reacomodos en el poder, en donde él ha perdido fuerza y está pagando sus errores. Al inicio de la campaña, el ex ministro de Agricultura salió de su acostumbrado perfil bajo para convertirse en el eje y conductor de la campaña de la reelección. A los ojos del presidente Fujimori, había demostrado además no solo lealtad, sino eficiencia en la construcción de aparatos partidarios. Ahí están los ejemplos de Perú 2000 y antes vamos vecino. Era el balance perfecto a un Vladimiro Montesinos que mantenía importantes cuotas de poder, por lo que debería ser frenado. El número uno de Absalón Vázquez en la lista de congresistas de Perú 2000, no era solo un premio, sino una conquista de parte suya. Y tal fue su poder conquistado que desplazó a Tudelo al segundo lugar de la lista y a los actuales congresistas los humilló colocándolos del puesto 14 para abajo. Pero de la misma manera que no existe crimen perfecto, tampoco existe campaña totalmente controlada. Y el comercio se encargó de propinar el golpe más severo a la ya imagen magullada de la candidatura oficialista con el develamiento de la falsificación de firmas por parte de Perú 2000. Muchos de los hilos condujeron a Absalón Vázquez. Pero mientras presumiblemente este negociaba con el presidente y Montesinos, Alejandro Toledo iniciaba un ascenso vertiginoso que lo llegó a colocar en una situación de hacer peligrar el triunfo de Fujimori en primera vuelta. Cuando días después sacrificaron a los señores Medelius y Chuang, ya era muy tarde. El desprestigio de la candidatura oficialista se expandía y la opinión pública nacional e internacional la condenaba. Si bien Absalón Vázquez, el responsable político del escándalo, se libró de la caída, tuvo que sumirse nuevamente en la sombra, más allá de sus apariciones en mítines. Pero si su situación era difícil, los votos preferenciales terminaron de condenarlo. El ex canciller Tudela, número 2 de la lista, lo superaba en la sumatoria de los votos. Cuando el número 1 de una lista no queda primero, y no son muchas las veces que sucede, la sensación que queda en las organizaciones es que el desplazado no se lo merecía. Hoy Absalón Vázquez parece pagar la factura del desprestigio de la candidatura oficialista al que ayudó con su irresponsabilidad cuando no con su soberbia. Por el contrario, Francisco Tudela sale premiado por el voto fujimorista y se coloca en un lugar privilegiado en el poder, en donde pasó de un simple invitado a vocero generoso del régimen.